Y será el próximo sábado día 13 de agosto cuando se celebre una nueva edición de la gala de la Asociación Española contra el Cáncer. Representamos a continuación los datos y los artistas que van a participar en esta gala. El sábado 13 de agosto a las 10 y media de la noche Gala Benéfica contra el Cáncer en el auditorio del Parque Reina Sofía organizada por la Asociación Española contra el Cáncer con la colaboración del Ayuntamiento de Guardamar. El acto será presentado por Manuel Álvarez y Cristina Stop. Entre los artistas colaboradores se encuentran Maricarmen Simón, Coro Rociero de Torrevieja, Toni de los Albas, El Mago Scott, dos miembros de la Escuela de Canto Orfeo de Alicante, Juan y Pedro, dúo Los Chiquillos, Fernando Exceso y Quinafrica. Además, se realizará un pase de modelos a cargo de Modas Élite. Y hablarles de la Escuela de Vela de nuestro municipio porque ha conseguido la homologación por parte de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana. La Escuela de Vela de Guardamar, que pertenece al Club Náutico Marina de las Dunas, ha recibido por parte de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana la homologación de su Escuela de Vela. Así, entra a formar parte de la Red de Escuelas Homologadas de la Comunidad. En breve, recibiremos el documento oficial, la placa que acredita la homologación, así como la bandera de las Escuelas de Vela de la Comunidad Valenciana. La Escuela de Vela de Guardamar es una apuesta por la promoción de los deportes náuticos, en especial los deportes de vela, dirigido a la población de Guardamar del Segura y a sus visitantes, así como a las localidades vecinas. Ofrecen cursos en las modalidades de vela ligera y windsurf, para niños a partir de 6 años y adultos a todos los niveles. Y hablarles de telefonía móvil y más concretamente de la compañía Orange, porque en la zona de la costa de Levante, esta compañía ha invertido 4 millones de euros para mejorar la cobertura. La calidad de la red de telefonía móvil es algo clave. Sin ella, podemos decir que no existe la telefonía móvil tal y como la conocemos. Por ello, Orange ha invertido 4 millones de euros en su denominado Plan Verano, del que se beneficiarán las principales localidades costeras. Gracias a este Plan de Inversiones y Mejoras, Orange ha reforzado su red en las zonas costeras y rurales que más turistas reciben. El operador estima que entre 300.000 residentes y más de 2 millones de turistas se beneficiarán de esta primera partida de la inversión total, cifrada en 2 millones de euros. Algunas de las poblaciones que recibirán la mejora de su red son Orihuela, Guardamar del Segura y Javea. Y será el próximo mes de septiembre cuando se inicie un nuevo curso del Centro de Formación de Personas Adultas de nuestro municipio. Les presentamos a continuación los cursos a los que pueden optar. La oferta formativa del Centro Municipal de Formación de Personas Adultas para el curso 2011-2012 es la siguiente. Enseñanza arreglada, primer ciclo, nivel 1, alfabetización, nivel 2, neolectores, nivel 3, educación base, segundo ciclo, nivel 1, primer graduado de educación secundaria, GES, nivel 2, segundo graduado de educación secundaria, GES. Enseñanza no arreglada, cursos de español, nivel básico 1, nivel básico 2, nivel intermedio 1, nivel intermedio 2, nivel avanzado. Cursos de inglés, nivel inicial, nivel intermedio, nivel avanzado. Cursos de valenciano, preparación para la junta cualificadora, grau elemental, grau mid-ja y grau superior. Cursos de informática, cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior. Cursos de preparación, pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Periodo de matriculación, del 5 al 30 de septiembre. Lugar de información y matriculación, oficina de atención al ciudadano del ayuntamiento. Y como les hemos venido anunciando durante la programación de televisión de Guardamar, se celebraba días atrás el sorteo especial del oro de Cruz Roja. A continuación, les presentamos y les enunciamos los números agraciados con los diferentes premios. Los números premiados del sorteo de oro de la Cruz Roja son Primer premio, 100 kilos de oro, el 70.766, serie 54. Segundo premio, 45 kilos de oro, 20.949, serie 62. Tercer premio, 20 kilos de oro, 78.664, serie 93. Y será esta misma tarde, a partir de las 8 y media, cuando el grupo de teatro Antea de nuestro municipio ponga en escena, en este caso, la obra de teatro El Tonto es un sabio. Una obra de teatro que se ha venido enseñando aquí, en Casa de Cultura, durante todo este mes de julio. Les invitamos, lógicamente, a que se acerquen a Casa de Cultura para disfrutar de esta comedia del grupo de teatro Antea. Y les hablamos de la escuela de verano del Club Baloncesto Guardamar y de la celebración del 3x3. Durante este próximo mes de agosto tendrá lugar la tercera edición de la escuela de verano organizada por el Club Baloncesto Guardamar, que estará enfocada a niños y niñas entre los 11 y los 17 años. Constará de dos turnos de dos semanas cada uno de ellos. El primero, del 1 al 12 de agosto. El segundo, del 16 al 2 de septiembre. Los entrenamientos serán de dos horas, entre las 6 y las 8 de la tarde. Cuatro días a la semana. Lunes, martes, jueves y viernes. Todos los niños y niñas que participen en esta escuela de verano tendrán como obsequio una equipación y un balón. Para más información hay que dirigirse al Palau San Jaume. También recordarles que el Club Baloncesto Guardamar prepara para el fin de semana del 14 y 15 de agosto una nueva edición del torneo de básquet 3x3. Y no abandonamos el mundo del deporte porque les hablamos de la fase previa de la novena edición del torneo Pepe Tendero de tenis. También les hablamos del torneo de dobles amiguitos. Y será mañana cuando se inicie la fase previa del torneo de tenis Pepe Tendero. En este caso se disputa la novena edición. En esa fase previa, de mañana por la mañana, disputarán sus encuentros tres jóvenes promesas guardamarencas. Recuerden también que mañana se inicia el torneo de dobles amiguitos. Amiguitos lo hará en este caso en las pistas del Rincón de Pedro.